¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde viene esa pasión por escribir, por sacar historias? Y llenaba libretas de 120 hojas de cómics. Entonces, desde que tengo 10 años, tengo esta pasión por crear historias, personajes. Y me acuerdo que desde los 13 años, ya en secundaria, yo tenía libretas y me ponía a escribir a mano mis novelas. Y también llenaba las libretas con mis escritos. Entonces, siempre he estado ahí. Siempre he estado ahí la pasión por escribir. También me aventuré al mundo de los fanfiction después, porque siempre, siempre, siempre me ha gustado escribir. Creo que es, no sé, mi manera como de contar historias, de poner un granito de arena en el mundo, de contar experiencias. También siento que todo el mundo tiene una historia digna de ser contada. Y a mí siempre me ha gustado escribir. Siempre me ha gustado leer, pero más que nada... Puedes escribir y puedes dar un mundo maravilloso. Pues sí, sí. Para mí es un gran honor. Y privilegio poder mostrarlo, pues, bajo el sello de Planeta, además. Claro, sí. Porque, pues, está llegando a mucha gente, a más gente de la que yo jamás imaginé. Entonces, eso está increíble. Y cada vez que me acuerdo es como, ¡guau! Cuéntanos, ¿qué sentiste la primera vez que viste tu libro en una tienda? ¿Cuál fue la emoción? ¿Cómo fue? Con este libro es... ¡Uy, no! O sea, la primera vez que la editorial me pasó el puro PDF y me dijo como, ¡Mira, así se va a ver terminado! Yo lloré. O sea, con el PDF. Ni siquiera era la copia física. Ni siquiera el olorcito. ¡No! ¡No! Me pasaron el PDF y fue... O sea, porque para mí es un gran sueño. Luego, cuando me dieron mi primera copia, la física, no la quería soltar. Yo me quería dormir con ella. Era como, ¡No! ¡Es mía! ¡La amo! Y cuando lo vi en tienda por primera vez, casi me hice sesión de fotos. Era de... O sea, fui a las librerías y yo así posando. Ni les decía a las librerías de que es mi libro. No, yo solo entraba y era de, ¡A ver! ¡Tómenme fotos! Como madre orgullosa. Y la gente viendo, ¿no? Sí, de esta loca. No, y de hecho está interesante porque, ¿sabes? O sea, acabas de invitar a la juventud a también aventarse a hacer sus sueños y creer en ellos. Sí, sí. Es lo que yo siempre digo. Yo soy una persona introvertida y tímida. Entonces, siempre me cuesta mucho como vencer mis miedos, pero me he dado cuenta de que mis pasiones y mis ganas siempre son más grandes que mis miedos. Y pues ese es como mi lema. O sea, que no dejes que tus miedos venzan tus ganas. Que sea al revés, que tus pasiones venzan tus miedos. Oye, y de hecho, hablando acerca de miedos y todo, justamente ayer y de hecho traes el outfit un poco más de... Ah, sí, sí, sí. Téntanos, ¿cómo te fue? Uy, pues es que yo soy muy fan de las películas de terror. Y desde que se iba a estrenar yo estaba como, tengo que verla, tengo que verla, tengo que verla. Entonces, el día del estreno, pues estaba en Querétaro y dije, eso no me va a impedir. Que vaya a verla. Ajá, y fui a verla y me gustó mucho. Oye, ¿y será que veremos en algún momento algún libro, algún cómic de terror? Pues me gustaría. Siento que no es tanto mi estilo. Mi estilo sí es muy fantasía. Ok. Pero sí me gustaría tal vez algún día. Igual puedes meter ahí un personaje malo y ya. Sí, que es el personaje de miedo. Claro, y de hecho es algo de lo padre, ¿no? De la lectura. ¿Cómo ves ahorita que más que nada la tecnología está acá y que nos permite inclusive escribir más fácil? Tú decías que lo escribías desde niña a mano. A mano, sí. Pero hoy ya es más fácil. Claro. ¿Cómo ves esa evolución? Pues a mí me encanta. Yo soy súper pro tecnología. De hecho, yo antes también era mucho de como amante del libro físico. Todavía es mi favorito el libro físico. Pero gracias a la tecnología puedo leer en muchos formatos. Me encanta leer en electrónico, en digital. Me encanta escuchar audiolibros. Eso también lo empecé a hacer hace como un año y medio y me cambió la vida. Porque mientras me estoy arreglando, mientras voy manejando, voy escuchando y voy conociendo más historias. Entonces yo soy súper pro con la tecnología. Me encanta y hay que seguirla apoyando. Y de hecho, el programa que uso para escribir ni siquiera es Word. Es uno que se llama Scrivener, que es como un Wordtour específico para escritores. Que te tienes la parte de manuscrito y te lo divide en capítulos, en escenas, en partes. Y me encanta. Todo lo que es la tecnología, estoy como... ¡Sí! Que eso es lo bueno, ¿no? La tecnología. Y hablando acerca de eso, también tienes un canal de YouTube. De YouTube, sí. ¿Qué nos puede decir? O sea, canal de YouTube, escritora, ¿qué más se puede hacer? Pues no sé. Es que todo salió sin planearlo. Todo salió sin planearlo porque a mí siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado escribir. Y yo encontré Booktube, porque así se llama el YouTube de libros, Booktube. Lo encontré en el 2013 y yo me quedé como, wow, hay personas hablando de libros en YouTube. Y me daba mucha pena, pero como dije, tenía más ganas que pena. Entonces me lancé y así empezó mi canal. Y al principio yo solo buscaba como una comunidad de lectores para poder platicar. Y se formó, que es lo más bonito que me ha pasado. Pero ahora también se convirtió como en difusión de lectura. Y eso también me gusta mucho. Fue un accidente, pero en eso se convirtió. Pero ese accidente llegó a muchísimas clientes. Ahora inspiras jóvenes. ¿Qué es el accidente de inspirar también a las nuevas generaciones que pueden estar incluso aquí? A mí, sí. Lo más bonito que siempre me dicen es como, por ti empecé a leer. O por ti descubrí mi libro favorito. Descubrí el libro que cambió mi vida. Para mí eso es como muy, muy, muy bonito. Y también a raíz de que publiqué mi libro me han dicho que me inspiras y haces que sientas que yo también puedo. Y es que todos podemos, de verdad. O sea, yo empecé por accidente todo esto. Una cosa fue llevando a la otra y ha llevado años de esfuerzo y de trabajo. Pero sí se puede. Hay que esforzarnos, hay que dedicarnos a alcanzar nuestras metas y sí se puede. No va a llegar solo, pero si te esfuerzas es probable que llegues. ¿Y qué fue lo que te dijo tu familia al momento de que ahorita, por ejemplo, ahorita ya estás estrenando este El Príncipe del Sol, pero aparte traes ahí otras cosas, otras cosas. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te motivan? Pues ahorita me apoyan muchísimo. Al inicio fue difícil, más con mi papá porque él es muy tradicional y yo ya había terminado mi carrera y mi maestría. Y él me decía que, pero ¿por qué te centras tanto en YouTube y en escribir? Si tienes carrera y maestría, podrías no sé qué, hacer muchas cosas. Pero pues sí le he demostrado que esto ha dado frutos, entonces ahorita está súper orgulloso y ya me apoya al 100% y es como fan número uno de mi libro. Entonces es bonito como demostrarles a ti y a tus papás que sí puedes, ¿sabes? Y a los demás. Porque yo para el inicio como que sí decía de, no sé, mejor vete por la ruta tradicional. Y le demostré que pues a veces se pueden tomar otras rutas y sí se puede. Porque sí, estudié una maestría y todo, pero a mí no me veo como tan así seria en una oficina. Yo soy más libre. De hecho, ya está tu papá, aquí está mi hija con su libro. Mi papá es el fan número uno, de hecho compró muchos para llevarla a todos en su oficina. Y toda la oficina lo tiene. O sea, sí, para mí fue muy increíble ver que mi papá sí estaba tan orgulloso. Ok, y bueno, ya para finalizar, ¿qué le puedes decir a todos los jóvenes que también quieren estar escribiendo? O sea, que también conozcan tu libro y ¿de dónde lo pueden comprar? Pues mi libro se llama El Príncipe del Sol. Es una novela de fantasía y la pueden encontrar en cualquier librería de México. También ya en Latinoamérica y en España. Lo cual es... Sí, estoy muy emocionada. Y pues les digo esto, chicos, que sigan sus sueños porque de verdad, si yo pude, todos pueden. Pues muchísimas gracias por esta increíble entrevista, Claudia. Gracias. La verdad es que fue increíble por te conocer, por conocer todo el mundo que traes ahí en un libro. Muchas gracias. Gracias por todo. Sí, gracias a ti. No, muchas gracias a ti. Gracias. Nosotros seguimos con más aquí en Mi Totero Show. Bye, bye.